Tu aroma baby se me ha quedado pegado Las 4.20 yo me ando prendiendo un gallo Pensaba que yo ya te había olvidado Pero la verdad me dejaste destrozado Quiero hablarte pero tu no me contestas No se que hacer pa que me des una respuesta A veces quiero salir corriendo a abrazarte Pero al parecer ya otro vato te complace La sanac ya no me ceda Ya no se ni como hacerle Mejor me fumo un gallito Pero el corazón me duele Voy sacando el doble vaso Y el jarabe voy mezclando Ya le abré unas morritas Para todo ir olvidando Y toda la noche me voy a enfiestar Y tu recuerdo lo voy a olvidar Sé que a lo último se va a complicar Pero pa' todo hay maña y la voy a encontrar Ya no gasto en flores ni en regalos para darte Ahora gasto en mota para poder olvidarte La paso de loco porque es difícil odiarte Me pongo a llorar porque otro vato te complace Y si, los hombres también lloran Y tenemos sentimientos Y es muy normal hacerlo Y ve como me dejaste a mi Me pongo a llorar porque es fácil odiarte Y es muy normal hacerlo Yo no gasto en las capas Y es muy normal hacerlo Gracias por ver el video.